Hola Alex, este, nada más para decirte que es que no pude poner, creo que no se metió mi comentario, pero te quería decir que, o sea, tú has, eres mi ídolo, tú has inspirado todo lo, todo, todo lo que yo he hecho en mi vida, yo comencé, no más, mi papá es músico en México, en Ciudad Juárez, y yo comencé nada más con él y en veces tocábamos yo con él y así, y él siempre me decía que Alex Sintek, Alex Sintek, el maestro, siempre me decía, él es el maestro, mija, tú aprende de él, aprende de él, o sea, desde que yo estaba, wow, desde en pañales yo he estado escuchando a Alex Sintek, y Alex Sintek siempre, siempre he estado ahí, Alex Sintek siempre ha estado ahí, y este, yo estoy haciendo música ahorita, pero creo que tú has influenciado mucho mi carrera de música, porque yo antes tenía una banda y tocábamos ahí tus covers y así, cosas así, pero ahora ya soy cantante de ópera, está diferente, pero mayor parte de eso, de porque yo crecí escuchando tu música y súper, súper inspirada por tu música y lo diferente y es que está súper genial y no sé, es mi inspiración, tú has sido mi inspiración, este, y pues sí, pues yo pienso que mi generación, las bandas, los artistas de mi generación han sido así, bien inspirados por ti, o sea, toda la música que tú escuchas, lo que sea, o sea, está basado en algo que tú has hecho, es la verdad, tú eres bien original, no le hagas caso a nadie, tú eres original, no le hagas caso, nomás no hagas caso, porque es la neta, tú eres el original y el que has inspirado a muchos artistas, no a todos, porque hay nomás unos que nomás no va, y sí, desecha la mierda, toda la mierda que, deséchala, no para, necesitamos lo que necesitamos, es buena vibra, mejor, sí, pues mejor música, tu música está wow, 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 mejor música de los otros artistas y buena vibra para que tú sigas haciendo música genial, como siempre has hecho tu música, para que sigas siendo el maestro, para que seas, porque sigues siendo el genio, eres grande, eres grandísimo, Alex, tienes un talento wow, que muchos quisieran tener, y que hay mucha gente allá afuera que no sabe así de música como tú, y eres genial, no le hagas caso a nadie, y neta que, wow, no, no sé, me encanta tu música y estoy bien inspirada por ti, y gracias, gracias por toda la música que has compartido con nosotros, muchas gracias, Alex, muchas, muchas gracias.